Hola que tal Eduardo, gracias por tu compra aquí tengo el celular que acabaste de adquirir es un celular Nokia, de esos antiguos el modelo es C1-01 te lo voy a enseñar aquí está en su caja viene en su bolsita aún trae un protector en la parte de enfrente aquí puedes ver, hasta suena y aquí en la cámara también trae un protector el celular es nuevo realmente así luce por dentro dentro de la caja lo que vas a encontrar van a ser unos manos libres originales su cargador que es original también su pila original y algunos manuales eso vas a encontrar adentro de la caja lo que te voy a estar mandando por fuera va a ser un par de regalitos este es uno y este es otro sale lo que vamos a hacer ahorita es a ponerle un chip de prueba a ese teléfono y ver que funcione correctamente así que no tenga ningún problema le vamos a poner el chip es un chip Telcel no es de los modernos en esta posición así y le vamos a poner la pila la pila va a entrar aquí así vale vamos a tapar y vamos a encender manteniendo oprimido este botón un poquito ahí está ahí está ya tiene señal si puedes ver dice Telcel y ya se ve ahí la señal la pila se ve que también está llena entonces voy a hacerle una llamada a ese chip de prueba para ver que su funcionamiento es correcto muevo la llamada ya está entró correctamente voy a poner altavoz y voy a contestar bueno 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 ok voy a colgar voy a guardar contacto voy a poner que no muy bien como ves funciona correctamente ya nada más aquí nos vamos a menú y aquí nos podemos menear hacia donde queremos el celular funciona correctamente no tiene problemas ok sería toda la prueba de funcionamiento agradezco tu compra y te mando saludos gracias 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 Gracias.